Juan Rafael Mora Porras fue fusilado un 30 de septiembre. ¡Fuego! Para algunos, un traidor. Y había que acusarlo y calumniarlo, y había que olvidarlo y hasta matarlo. Para la patria, héroe y libertador nacional. Gloria, 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 gloria. En 13, Costa Rica Televisión. ¡Viva Don Juanito! Conmemoramos su legado con programación especial. Quédate en 13 y celebra a nuestro héroe con nosotros.